Oye, y tal vez ustedes han notado que cada vez nos tardamos más tiempo detenidos en el tráfico, ahí atorados. Eso por supuesto se debe a que ya somos muchos y el parque vehicular está incrementando considerablemente. De hecho, Puebla es una de las ciudades que más tiempo pierde en los traslados por debajo incluso de la Ciudad de México y Monterrey. Más tráfico vehicular son la 11 Norte Sur, el Boulevard 5 de Mayo y la 31 Oriente Poniente. En puntos como este, en Boulevard Carmelitas y Las Torres, la situación es complicada y es que la cantidad de vehículos que circulan en horas pico hace que los conductores tarden hasta 30 minutos en atravesar esta zona. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? En el tráfico como 30 minutos, 30 minutos. ¿Está complicado transitar? Sí, está complicadísimo. ¿Y es el único paso que tienes? ¿No tienes otras vías alternas? Es lo mismo, donde quiera hay tráfico. Todo el mundo entra uno a la misma hora al trabajo, ¿no? Y es la hora de la escuela también. ¿Esta es la hora complicada? La hora complicada, la hora pico que le llamamos, ¿no? ¿Cuánto se tarda en su traslado? Pues por lo menos una horita. ¿De dónde a dónde? Hablo de aquí, de lo que es mayorazgo, hablar a Angelópolis. Viene una vuelta de rueda básicamente. De hecho, Pobla se ubica como la tercera zona metropolitana que más pierde tiempo en traslados, por detrás de México y Monterrey. Esto de acuerdo con información del Instituto Mexicano para la Competitividad. Ante ello, es importante que planee sus rutas, que use vías alternas y que mida sus tiempos para evitar retrasos en la llegada a su destino. Con imágenes de Carlos Arguelles, Joaly González, Azteca Noticias.